La vista de la basílica Lindo Esta vista de la basílica De la iglesia De Quito Ahí se ve arriba Como es la torre Acá arriba Yo tengo la vista privilegiada Acá En la vista Abajo si quiere Tengo un cafecito Lindo Ese es el colegio Lasalle La perspectiva de Quito Bueno, les explico que no sepan Todo esto que ven acá Es el centro histórico La parte más antigua de Quito El panecillo que le dicen así porque parece un pan Dicen panecillo Y ahí está la virgen Lindo La virgen mira Para el norte Yo estoy mandando para el sur Hace la gente del sur Se quejan porque le dan la espalda A la virgen La virgen mira para el norte O sea para la basílica Para esta basílica La virgen mira A A la basílica Que son dos torres Una izquierda Y una derecha Hermoso Bueno Esto es todo Así que no